Son pareja la niña otaku y la niña arbusto Antes de empezar, todo el mundo suscrito al canal Seguidnos en Instagram, tanto a ella como a mi que están en la descripción Pulsad la campanita, porque si no pulsáis la campanita pues... ¿Eh? Y si este vídeo llega a 10.000 likes En el siguiente vídeo de preguntas y respuestas a la niña otaku Responderá si tiene novio Pero con no Novio ¿Cómo es? Novio Novio, con acento Novio Novio ¿Desde cuándo eres otaku? Desde que nací ¿Desde que naciste? Es que Doraemon siempre ha estado en mi vida O sea, tú naciste, saliste de la barriga de tu mamá y veías anime ¿Qué dices? Me trajo la cigüeña Ah, vale, vale, que no sabe... Uy, mierda, la acabo de liar Es verdad, nos trajo la cigüeña, ¿vale? ¿Ah, sí? Sí, nos trajo una cigüeña, ¿vale? Sí Siguiente pregunta ¿Te duchas? Yo me ducho en plan cada día ¿Cada día? ¿Sabes que eso es mal para el pH? ¿Qué es pH? El pH es algo que tenemos aquí en la piel que si tú te limpias mucho se desgasta Pues eso, mi recomendación, no os duchéis cada día Por favor, dúchate una vez a la semana ¿Qué dices? ¿Qué tipo de anime te gusta? ¿De drama? ¿De acción? ¿De...? ¿Cuál te gusta? ¿Te gustan los de...? Me gusta todo ¿Todos los géneros? Yo acepto todo ¿Lo aceptas todo? Sí Siguiente pregunta ¿Youtuber favorito? Ya sabes, ¿vale? Por favor, no me jodas, ¿eh? Quiero decir, te he dado 20 urazos Wadootaku ¿Cómo? ¿Quién es? Wadootaku ¿Wadootaku? ¡Hostia! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¿Te gustan mis vídeos? Dí que sí, ¿eh? Por favor Tengo que decir que sí Tienes que decir que sí Sí, me encantan ¿Qué edad tienes? 45 ¿Cómo? 45 45 Tiene 45 años ¿Vale? Para la gente que lo preguntaba Hay mucha gente que ya lo sabía ¿Se te nota por sobre todo El tema de que tienes barba y tal? Dicen que tengo 13 Pero es que... ¿13 tú? Sí, se flipa muy Miradla ¿Os pensáis que esta chica tiene 13 años? ¿A qué edad viste tu primer anime? Teniendo en cuenta que tienes 45 años ¿Con qué edad viste el primero? Doraemon No Te he preguntado que a qué edad No, qué anime Doraemon Tu edad es Doraemon O sea, tú con la edad Doraemon años Viste Doraemon Con Doraemon años vi Microndas ¿Sabes cantar? ¿Uvu? Yo canto muy bien No sé por qué pone Uvu Yo canto muy bien La Rosalía A ver, canta un poco ¡Floreaturé! Como podéis observar, ¿sabe cantar? La Rosalía La Rosalía ¿Te gusta Rosalía? Y Daddy Yankee Daddy Yankee Mi amor ¿Tú sabes cantar Roddy Yankee? Sí Yo sé cantar Pitbull Cristina Aguilera ¿Qué es lo que más te gusta de ti misma? Algo que digas, hostia, esto soy increíble en esto Mi móvil ¿Pizza con piña o sin piña? Me da igual ¿Te da igual? Me da igual Si le ponen piña, te la comes Yo la probé con piña ¿Y qué tal? No me acuerdo Si pudieras pedirle un deseo a las esferas de dragón, ¿cuál sería? Aprobar mates No digas solo aprobar mates, de aprobar todo el curso Un microondas nuevo Crash de anime A ¿Quién es A? Tengo muchos Dime uno solo Natsu ¿Quién? Natsu Natsu ¿Te imaginas que fuera mi novia y me protegiera? ¿Eres rubia natural o teñida? Están mirando a ver si eres natural o teñida No te acuerdas No sé, a lo mejor mi gato me tiñe cuando duermo, ¿sabes? ¿Tu gato te tiñe cuando duermes? Que no, que no Que soy rubia natural Natural, hostia Natural ¿Has llorado en algún anime? Y si es así, ¿con cuál? Sí ¿Con cuál? Doraemon Fuera coña que yo con la película casi lloro, ¿eh? ¿Hay una peli, lo sabías? Sí ¿Y qué tal la has visto? Sí ¿Has llorado? No Insensible No, a ver, he llorado con... No me acuerdo cómo se llamaba El de... El del profesor ese... Que es amarillo y... ¿Asesinato de un carro? Sí, ese, ese ¿Sabes bailar? A ver, un poquito Mirad cómo baila, mirad qué... Qué nivel de danza, tío Qué nivel ¿Cuando entras a tu casa dices hola o buenos días? Esta pregunta no tiene sentido Porque si entras por la noche no vas a decir buenos días Es que yo no, eso Tú te saludas Yo pico y digo, ábreme ¿Tu nombre es real? Le hemos dicho en algún vídeo, pero bueno, se llama Merejidla Josefina Josefina Árbol Josefina, de apellido Árbol Microondas ¿Pero qué le pasa con los microondas? ¿Qué te pasa con los microondas? ¿Has tenido alguna experiencia con un microondas? Sí ¿Has metido alguna vez un hamster en un microondas? No ¿Qué es lo que te empujó a venir a las quedadas? Yo estaba un día en casa mirando microondas Mirando microondas, tal cual, sí Y luego llamé a una niña, ¿vale? ¿A una amiga tuya? Sí Y entonces abro Instagram Y... ¿Y viste que yo hacía una quedada? Un historial de la blanca De la niña Arbusto Y... Y que ponía tu nombre Ajá Y luego fui a tu Instagram Ajá Y entonces digo Hostia, si este lo he visto en los vídeos Y entonces veo que pone mañana en el triunfo Entonces voy Te veo y digo Hostia, qué guay, ¿no? La vida Y me dijiste Hola Sí Entonces sí que dices hola No Lo que me hace gracia de esta pregunta Es lo de que te empujó La palabra empujó, ¿no? Como que alguien te ha obligado Alguien te ha empujado en plan Venga, ve a la quedada, coño ¿Te han obligado? Sí ¿Quién? Tú ¿Cómo? Pero no digas eso No digas eso Te doy luego 20 euros, ¿vale? Y lo retiras Pero retíralo Luego te lo doy 20 no, tío Que es muy fuerte Te doy 50 Pero retíralo, ¿vale? Venga ¿A qué son mentiras, Clara? Nadie Nadie me ha empujado Nadie Nadie Son pareja La niña Otaku Y la niña Arbusto Así que lo he dicho ¿Sois parejas? ¿Sí o no? ¡No! No ¿Estás? Ven un momento Sal ¿Por qué no? O sea, ¿no te parece justo? Sí ¿No quieres que sean pareja? Es que es imposible Es como si me dices Batman y Superman Es imposible, hay rivalidad Ah, claro Como hay rivalidad Según él, como hay rivalidad No son pareja ¿Es cierto esto? Como hay rivalidad, ¿no sois pareja? No hay rivalidad Hay amistad ¿Hay amistad? Ah, bueno Sin palabras Sin palabras Pues nada, chico No son pareja Mierda Bueno, pues Vuelvo a la madriguera Chao, tío Chao, chao Vete Oye, ¿qué te puedes ir, coño? Vete Sí, vete, vete ya ¿Quieres que te preparan unos huevitos? Un huevo fritos ahora Revueltos Revueltos Venga, hazme unos huevos Vale Déjame dos minutos Y vuelvo Vale, venga, hasta luego Qué tío más raro Pues eso Hay mucha gente que les está shippeando Y esa es la respuesta Naur Naur Pero 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 Si este vídeo llega Ah, cuidado Cuidado Que voy a pedir una meta increíble 10.000 likes ¿No confías? No, no confío No confía Callad de la boca Callad de la boca No confía ¿Tú confías? Yo confío Yo confío 10.000 likes Yo confío Oye, qué puto asco me ha dado esto, eh Me ha dado puto asco Me ha entrado como en repelús 10.000 likes Y Haremos un vídeo respondiendo Si tienes Novio Y con huevos revueltos Y con huevos revueltos Y hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Recordad Sus instagrams En la descripción Ok El mío también Ya ¿Cómo? Ya Ya Seguidme Me queda poco para los 20.000 A ella le queda poco para los 10.000 Y a ella le queda poco para los 3.000 Que seguramente cuando esté subiendo esto Ella tenga ya más de 3.000 Tú tengas más de 10.000 Y yo no sé cómo estaré Pero da igual Seguidnos, ¿vale? Seguidnos Dadnos amor en instagram Dadnos likes a las fotos Pero sobre todo Likes a las fotos Por favor Necesitamos likes Nos gustan los likes Si nos dais like Estaremos contentos Y ya está El vídeo ya ha acabado Si quieres puedes Directo en la descripción ¿Cómo? Directo en la descripción En la descripción directo Ahora mismo ¿Vale o no? Vale Y antes de finalizar Estoy en la descripción Estoy en la descripción Ahora mismo Puedes comprar uno de estos cofres Y básicamente en cada cofre Vienen 3 cartas Como estáis viendo Ahora mismo En pantalla ¿De acuerdo? Por ejemplo Te puede tocar una de estas Que es básicamente Que me río Sin ningún tipo de sentido Esta me hace que De saltos En el directo Eliges un opening ¿Vale? Si te toca esta carta Por ejemplo ¿Vale? Me dices Oye wait Quiero que pongas en el directo El opening de Black Clover El 3 Pues lo voy a poner Porque te ha tocado esta carta Me dejáis sin hablar Me dejáis sin gafas Quito la webcam También os puedo seguir En twitter Y en instagram O sigo en vuestras cuentas Si os tocan estas dos cartas Y no solo eso Que además A partir de ahora Voy a mandar un saludo Siempre al final De los vídeos Al top 10 De las personas Que más cofres Han comprado Y que más me han apoyado Así que un saludo Para Pococho Un saludo a Leonink A Cody Random A Quito Springfield Rixky16 David Martins Pekabez Ledrix Uraraka Y Juan2005 Son las 10 personas Que más cofres Han comprado ¿Vale? Hay más personas Como podéis ver De hecho hay bastantes más Pero ese es el top 10 Que siempre está ahí Apoyándome Comprando cofres Y gracias a esta gente Me puedo dedicar a ello Y gracias a vosotros Hace que el contenido Mejore Y de verdad Yo estoy súper agradecido ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!